Lúdia, una del fondo, el primer beso que di. Lúdia, una del fondo, lúdia, una del fondo, ella me dio y otro ami y me marcó de carbón. Ella me dio y otro ami y me marcó de carbón. Esa minera madre, esa minera al fondo. La quiero yo para mí, de todo mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!